Seguimos con más noticias de Cuba. Díaz-Canel es el hombre del año para una organización italiana. El presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este martes el sello al hombre del año de la Confederación de Italianos por el Mundo, organización que celebra un congreso en La Habana, informó la agencia española. Como muestra de agradecimiento al presidente de la Confederación de Italianos en el Mundo, Angelo Sollazo, entregó a Díaz-Canel el sello al hombre del año. Reconocimiento que le confieren expresó a pocos en el mundo y que constituye un honor entregarlo al jefe del Estado, señaló la cuenta oficialista Presidencia de Cuba en Twitter. Díaz-Canel y el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, participaron este martes en la inauguración del Congreso de la Confederación de Italianos en el Mundo, que se celebrará hasta el próximo 2 de junio en el Hotel Nacional de Cuba. Según Presidencia de Cuba, en el evento participan personalidades de la política y la economía, entre ellos emprendedores y alcaldes, quienes aprecian posibilidades de inversiones en el sector turístico cubano. El Congreso de la Confederación de Italianos en el Mundo está organizado por el Ministerio de Turismo de Cuba. En 1998, Cuba fue escenario de este tipo de encuentro. Hoy, tras dos años de que no se celebrara congreso alguno por el COVID-19, la isla vuelve a ser anfitriona de esta cita, a la cual concluyen italianos radicados en diversas latitudes. Tras las protestas del 11 y 12 de julio del 2021, el Partido Comunista de Cuba intenta, por todos los medios posibles, limpiar la imagen de Díaz-Canel, tras llamar a los revolucionarios a enfrentar a quienes protestan en las calles. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si estamos dispuestos a todo. No vamos a admitir que ningún mercenario y contrarrevolucionario provoque un estallido. Convocamos a todos los revolucionarios y comunistas a enfrentar en las calles estas manifestaciones. No vamos a permitir que nadie manipule e imponga un plan anexionista. La orden está a la calle Los Revolucionarios, dijo Díaz-Canel el 11 de julio del 2021. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.